Depende del senderismo que hay. Si es senderismo, yo creo que lo menos sofisticado, lo más simple, lo más sencillo es lo mejor. Si vas a estar en época de lluvias o el sitio es húmedo, evidentemente que tenga membrana de goletés. Si no, no la lleves porque te va a sudar mucho más.